Nos parece una situación muy delicada y no va a ser, no nos vamos a quedar de brazos cruzados en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Hemos presentado ya un par de iniciativas, van a tener amparo legal para que esto no suceda, para que sus hijos no se queden sin los libros y además el libro de texto se ordena, se ha preservado, cuidado por estudiantes, por padres, madres, tutores y maestros para que este libro no sufra ningún tipo de daño, ataque. Vamos a ir a una información que acaba de suceder, que da mucha tristeza, que esto no debía de pasar en ningún lado. Hoy la derecha, los conservadores están quemando los libros de texto gratuitos. Ninguno tiene derecho a hacerlo. En Chiapas los están quemando. Por eso vamos a pasar este video donde el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles de Morena, está impulsando una iniciativa para crear la Ley General del Libro de Texto Gratuito. Según la propuesta, los libros de texto serían considerados bienes nacionales y estarían exentos de recursos legales y además lo más importante, que sería un delito quemar, destruir, arrancarle las hojas a un libro de texto gratuito como lo ha planteado Santiago Krill, por lo cual hoy la derecha ya lo está haciendo, está quemando los libros. Amigos y amigas, deja tus comentarios. ¿Qué opinas que hoy la derecha esté cumpliendo esa amenaza de quemar los libros? ¿Qué opinas? Deja tus comentarios si deberían de ser castigados. Amigos y amigas, vamos a ir a lo que dijo el creador de estos libros. Y después vamos a ir al video de Alejandro Robles. ¿Quién es Max Arriaga, el director responsable de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública? Max Arriaga es director de materiales educativos de la SEP y el responsable de los libros de texto. Conoce quién es, dónde nació y cuál es su trayectoria. Desde hace unas semanas, Max Arriaga, Navarro, actual director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, se encuentra en medio de la polémica por los nuevos libros de texto gratuitos elaborados para el siglo escolar 2023-2024, esto debido a una serie de errores y que dicen que son comunistas. Max Arriaga nació en 1981 en Texcoco, Estado de México. Es autor de múltiples artículos indexados y de más de un centenar de conferencias y talleres nacionales e internacionales. Por más de 10 años se desempeñó como profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así es, amigos y amigas, hoy ante la noticia de que están quemando los libros, vamos a ir a su cuenta de Twitter, que es lo que puso. Max Arriaga, Navarro, su cuenta de Twitter. Dolor profundo, dolor del alma. Yo en lugar de ellos, que me maten. Como este, Rosalde Mayo. Valle Inclan. Muchas felicidades. Esto es lo que le puso, etiquetó a... Esta es la cuenta oficial de Twitter de Max Arriaga Navarro. ¿Qué es lo que dijo? Dolor profundo, dolor del alma. Yo en lugar de ello, que me maten, como a este Rosalde Mayo. Frase de Valle Inclan. Muchas felicidades a Xochitl Galvez, Claudio X. González, Mexicanos contra la corrupción, Ricardo Salinas, Javier Alatorre, Pri, Pan, PRD, lograron su perversión. Porque hay que recordar que Salinas Pliego, el que debe 37 mil millones de pesos al SAT, y está muy enojado porque una de sus emprendas, ya no le dieron el trabajo de imprimir los libros, y hoy ha perdido millones de pesos. Amigos y amigas, esto es lo que está sucediendo en Chiapas. Vamos a pasar el video. Ahí está, entonces, así queda... Aquí quedan los libros quemados, hechos tipo silice, porque hay un chingo de... Benito Juárez García, colonia San Antonio del Monte, es la primera colonia de la zona norte que quema todos los libros, que queman todos los libros. Ahí está, entonces, así queda... Aquí quedan los libros quemados. Pues esto es lo que está sucediendo gracias a los conservadores. Gracias a Marco Cortés, que dijo que arrancaran las hojas, destruyeran los libros. Gracias a la televisora azteca de Salinas Pliego, Javiera La Torre, de la derecha. Hoy se está consumando lo que hicieron, la campaña que hicieron en contra de los libros. Amigos, vamos a ir al video del diputado de Morena, por lo cual es muy adecuado que se impulse esa iniciativa para que no vuelva a suceder esto. Que alguien que queme un libro sea castigado con cárcel. Deja tus comentarios, ¿qué opinas? Amigos y amigas, vamos a ir al video del diputado Alejandro Robles. Para nosotros, importante y preocupante, más bien lo que está sucediendo sobre el tema de la controversia que promovió la gobernadora de Chihuahua ante la Corte y que la Corte haya dado la suspensión, aunque sea provisional, nos parece una situación muy delicada y no nos vamos a quedar de brazos cruzados en la Cámara de Diputados. En el Congreso hemos presentado ya un par de iniciativas en las cuales se reconoce al libro de texto como un bien nacional, no sujeto a procedimiento legal alguno para ser atacado, donde se reconoce el proceso democrático de su formulación y cuya realización es una función del Estado que no va a ser susceptible de licitación o adjudicación, porque en el fondo una de las cosas que está ocurriendo es precisamente que se le acabó esta derrama económica, estos negocios a las casas editoriales. Entonces, vamos a reivindicar el libro de texto como un bien público y cuya elaboración es una función del Estado enteramente y que no va a ser susceptible de recurso legal alguno. Esto es, si la Corte llegara a prestarse a esta vendetta o esta actitud donde ellos se proponen afectar al Presidente de la República, nosotros vamos a promover la aprobación de esta legislación para que queden sin efectos las resoluciones, aunque sean de la Suprema Corte de Justicia, porque sería susceptible de retroactividad de esta legislación, ya que sería en beneficio de las niñas, de los niños y adolescentes. Los estudiantes no pueden quedarse sin el libro de texto, el libro de texto se reivindica en esta legislación como el instrumento del pueblo de México para hacer justiciable el derecho de acceso a la justicia. Entonces, se quedará a un palmo de narices si se llega la Corte a atrever a ordenar la no distribución de estos libros de texto. Sería un golpe muy fuerte a la educación y sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que tienen en la educación pública su única posibilidad de acceder al conocimiento. Entonces, vamos nosotros a... No están solas las familias que realmente sí quieren que sus hijos tengan acceso a la educación. Estos grupos que están ostentándose como padres de familia son una minoría recalcitrante que no expresa la voluntad mayoritaria de madres, padres, tutores y del magisterio en general. Entonces, no por los intereses y los fanatismos de minorías vamos a permitir que se prive de la educación a los niños, niñas y adolescentes. Y además, estamos introduciendo reformas a la ley de responsabilidades de los servidores públicos por lo cual, por lo tanto, aquellos servidores públicos incluyendo funcionarios, legisladores e incluso jueces, magistrados que se opongan a la distribución de los libros serán sujetos a juicio político de acuerdo con esta legislación. Entonces, es un planteamiento preventivo ante la inminencia de un golpe más de parte de la Corte de Justicia que se propone pegarle al gobierno de López Obrador pero a quien está afectando y a quien se está llevando entre los pies, entre las patas, como se suele decir es a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Los estudiantes de México y sus padres y madres y tutores van a tener amparo legal para que esto no suceda para que sus hijos no se queden sin los libros y además el libro de texto se ordena se ha preservado cuidado por estudiantes por padres, madres, tutores y maestros para que este libro no sufra ningún tipo de daño, ataque y pues es el planteamiento que se está trayendo ante la posibilidad de que la Corte actúe una vez más en concordancia con las fuerzas conservadoras. Sabemos que hay gente interesada, actores como Claudio X. González que siempre ha estado metido en el asunto de la educación o el propio Ricardo Salinas Pliego que son los oligarcas interesados en que la educación sirva para mantener la preservación del estado actual de las circunstancias pero los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a educarse y a luchar por un mejor porvenir a partir de su acceso al conocimiento. Entonces estas son dos leyes la ley del libro de texto gratuito que estamos convencidos que va a tener el respaldo de nuestras fuerzas dentro del obradorismo y con la mayoría que tenemos en Cámara de Diputados y en el Senado no sé suficiente para aprobar esta legislación. Lo mismo la ley de responsabilidades tanto administrativas como la general de servidores públicos estarían previendo estas sanciones para que los jueces, magistrados o ministros que atendieran algún tipo de suspensión al libro de texto tendrían una sanción que afrontar la cual sería la destitución de su cargo. Ese es el planteamiento no sé si tengan alguna pregunta sobre este tema. Va a ser una de las legislaciones que estoy seguro va a ser considerada prioritaria para nuestros grupos parlamentarios tanto para Morena como el PT y el Verde Ecologista. Gracias. Ah, y también ya ordenamos la acumulación pedimos la acumulación en la Fiscalía de la República de todas las denuncias con el caso de Xochitl Galvez que también es de las que he estado junto con todos los demás con el tema de los libros de texto no sé si tenemos el acuse, Abdi la acumulación de las denuncias se ha pedido para que ella tenga posibilidades de una defensa dejar a salvo su principio a la presunción de inocencia y nosotros tengamos la certeza de la integración de una sola indagatoria en la que no quepan las contradicciones hemos hecho esta petición de acumulación de todas las denuncias que pesan en contra de la senadora Xochitl Galvez y esperemos que bueno, no traigo no tenemos el acuse fue por él, ¿verdad? Bueno, se los hacemos llegar gracias, es cuanto pues esta es la iniciativa que va a presentar el diputado Alejandro Robles cabe señalar amigos y amigas que la UNESCO un organismo internacional donde agrupa 193 países dedicados a vigilar la educación de todos agremiados hoy especialistas han revisado los libros de texto gratuito y le han dado el visto bueno a los libros del gobierno de México amigos y amigas con esto me despido ya sabes si te gustó suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!